Vamos a ver el tema del terminal de carga dentro de la ingeniería aeroportuaria. Bien, si nos vamos a un mapa del mundo y vemos el intercambio de millones de pasajeros entre las distintas regiones del mundo veremos que el mayor tráfico se produce entre Europa y Estados Unidos y luego Europa y Asia, luego tenemos un intercambio algo menor entre Asia y Estados Unidos, entre Norteamérica y Sudamérica y bien, vamos viendo en millones de pasajeros. Si nos vamos a la carga veremos que la distribución es algo distinta. Veremos que el mayor flujo viene de intercambios entre Asia y Europa y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos y después ya viene entre Estados Unidos y Europa. Estos son miles de toneladas de carga transportadas de un continente a otro. Vamos al siguiente gráfico y veremos la otra unidad que se utiliza para medir el transporte de carga. Por un lado tenemos las toneladas en sí y por otro tenemos las toneladas por kilómetro, que esto es freight towns per kilómetro, variable en la cual interviene también la distancia a la que son trasladadas las toneladas. Fijaos que aquí el mayor tráfico aparece entre Asia de nuevo y Estados Unidos aparece por aquí. Exportación, aquí se ve, estos círculos son otra variable que es el producto interior bruto, lo que nos interesa son las líneas. Fijamos que es un tráfico exportador de Asia hacia Estados Unidos con 27 billones estadounidenses y 24 hacia Europa. Y luego tenemos otro tráfico menor entre, que va de Europa hacia Asia y de Estados Unidos hacia Asia. Y ya menor tráfico entre Europa y Estados Unidos en ambos sentidos. Bien, como hemos podido ver en estas tres gráficas, el mercado de carga aérea es un mercado importante. No, o sea, no es comparable para nada al mercado de carga que se mueve por barco, aunque la carga, el valor de la carga aérea es mucho mayor en proporción de la carga de barco a mismo peso. Normalmente los aviones se, como veremos, se llevan mercancías sensibles, mercancías de gran valor que hacen que aunque el porcentaje sea bajo, de alrededor de un 0,5% de las mercancías trasladadas, el valor esté entre el 30 y el 35% de las mercancías trasladadas. Y con esto termino este, polimedia.